Miren, comunitarios del Cedro, eso es una localidad productiva en Palo Alto, que pertenece al distrito municipal San Francisco de Jacagua en Santiago. Estuvieron también protestando frente a la alcaldía y los cocos. Los cocos de Jacagua demandan la construcción de unos 900 metros de carretera que imposibilitan el acceso donde viven cientos de familias. Es una zona ganadera y agrícola, dicen ellos. Los manifestantes reclaman al alcalde William Ventura cumplir con una promesa que en múltiples ocasiones ha hecho y hasta el momento no ha efectuado en perjuicio de quienes viven ahí. Explican que en tiempos de lluvia el fango provoca que los vehículos queden atrapados por lo que se hace cada vez más necesaria la intervención de las autoridades. Exigiendo que el señor William Ventura, nuestro síndico, el síndico de aquí, de este ayuntamiento, de este distrito, nos arregle la carretera, que vaya por nosotros, que vaya por nuestra comunidad. Nuestra comunidad está destruida, los vehículos no pueden entrar, los vehículos no pueden entrar a nuestra comunidad, nosotros estamos incomunicados. Nosotros no tenemos carretera, nosotros tenemos un callejón. Hemos venido en varias ocasiones, nos hemos reunido con el señor William Ventura y nos prometió que nos iba a arreglar la carretera. Así que esta vez estamos exigiendo y hasta que él no venga, no nos vamos de aquí. La carretera del cedro y eso es intransitable completamente. De ahí hay que coger una lucha tremenda cada vez que caiga una agüita para poder ayudar a los vehículos a salir de ahí. Eso es acabando y ayer con esta agüita que cayó, eso es intransitable. Nuestros derechos a veces no se entienden, no los reconocen el Estado, porque en verdad somos gente de humanidad. No hemos venido aquí en la violencia, sino en la paz, para que cada uno de nosotros podamos colaborar y ellos también. En el sentido de que son 99 metros, 900 metros, que en verdad es una necesidad. En el cedro se produce café, cacao, guineo y otros rubros que en ocasiones se echan a perder porque no hay una forma de sacar los productos, dicen ellos, hacia una zona de mercado porque es inhóspita la condición del camino, apuntan los afectados.